Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del lunes 5 de septiembre. Mientras dormía en una hamaca en la terraza de su vivienda ubicada en la zona residencial OGB de Bachelupar, un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado de varios impactos con arma de fuego. Sobre el hecho hay tres hombres capturados y una mujer. El hecho se registró la noche de este domingo. El hoy fallecido fue identificado como Marvín Luis Castillo, Medina de 32 años de edad. Frente al hecho lo importante es resaltar la respuesta inmediata, la reacción inmediata por parte de las patrullas de turno de servicio. Gracias a la orientación de la comunidad y también el apoyo de nuestra Sijín, de la policía, los cuadrantes pudieron dar con la captura de cuatro personas dentro de las cuales se encontraba una mujer, también todos de origen venezolano, la incautación de tres armas de fuego tipo pistola. Se transportaban en un vehículo que inclusive también fue incautado, vehículo marca de tipo Corolla, que se encontraba de color negro, el cual fue hallado dentro del procedimiento y la reacción inmediata que tuvieron nuestras patrullas frente al hecho. Un joven que estudia licenciatura en Educación Física en la Universidad Popular del Cesar UPC Valle de Upar trató de ponerle fin a su vida la mañana de este lunes lanzándose desde el quinto piso del bloque H de dicho claustro educativo. Estaba acá en el pasillo, cuando un compañero de celadoría me dice, sale corriendo y me dice que corra, que hay algo pasando en el H, y yo en el momento no percataba que era alguien que se iba a tirar, sino que yo pensaba que era una riña como comúnmente se venía pasando. Cuando ya llego a la carretera veo que es la persona, le digo al celador que se queda abajo del ascensor, del piso dándole ánimo al muchacho que no se tire y yo me procedo a subir allá al quinto piso donde el muchacho está a punto de tirarse. Y ya cuando yo llego están otras personas dándole ánimo al muchacho que se calme, que Dios lo ama, que Dios es bueno, que no se tire. Y le hago señas a mi compañera que está dándole ese ánimo al muchacho que se quite. Entonces, cuando yo voy llegando y el muchacho se va a tirar, lo alcanzo a agarrar de los brazos, le meto las manos y me lo traigo hacia mí. Con diferentes actos conmemorativos se celebró con éxito el centenario del natalicio del juglar Samuelito Martínez en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. En medio de un supuesto hurto un hombre fue herido con arma traumática en Valledupar. La víctima responde al nombre de Carlos Cugia, de quien se conoció, reside en el barrio Amaneceres del Valle. En el hecho resultó herido de tres cimpatos con arma traumática. Con una ráfaga de disparo fue despedido en el departamento de La Guajira, Nequito, quien fue asesinado de varios cimpatos con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento público ubicado en el barrio Los Caciques de Valledupar. En el hecho también murió el homicida. Del 8 al 11 de septiembre se realizará en el municipio de Urumita, La Guajira, el Festival de Flores y Calagualas en homenaje a los maestros de Saico, Everardo Armenta, Armando Romero y Álvaro Molina. Una pareja de esposos resultó herido en un accidente de motocicleta registrado en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La pareja que responde a los nombres de Luis Fernando Manjarrés, quien presenta una herida en la ceja y por el traumatismo en diferentes partes de su cuerpo, y su mujer Kelly Juliet Paso, con una lesión en la oreja y pierna izquierda, se desplazaban a borde de una motocicleta, la cual al parecer chocó con otro vehículo similar. El conductor de esta también quedó gravemente herido y está siendo atendido en un centro médico de la ciudad. Sin el servicio de energía eléctrica. Así, se encuentran los habitantes del corregimiento de Puerto Bocas, en jurisdicción del municipio de Tamalameque, luego de que un árbol derribara las líneas de energía eléctrica en medio de un fuerte aguacero. Y en estos momentos produce esta emergencia y un riesgo para la población. En medio de una riña fue asesinado a bala un hombre de 32 años en Tamalameque, Cesar. Se trata de Jairo Arroyo Lima, quien según las autoridades fue asesinado de un impacto de bala en la región del abdomen. El mencionado tenía anotaciones por el delito de hurto y amenazas. El corregimiento Minas de Iracal, en Pueblo Bello, realizan jornadas de sensibilización y concientización. Todo esto sobre los ecosistemas del bosque secotropical que predominan en esta región. ¡Libertad para Nicolás! Los padres de Nicolás Picón Maldonado, quien fue secuestrado el pasado 24 de agosto cuando se encontraba al interior de su vivienda en el municipio de Aguachica, piden sea liberado. Estos 10 días han sido los días de mucha desconsolación, de mucha tristeza, de mucha ansiedad, de una agonía. ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!